Música Tiramos 12 alzas nomás Y esta es una de las que estiró Estela Mirá Como está esto de abeja Y mirá donde anda la reina Mirá si una colmena Embalada no acelera Y ahí Este están agarrando Este allá abajo Este y este Cuatro marcos están agarrando Música 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 Música